Radio Revista Rock and Bikers Javi Bomba Rosy ¡Buenos hermanos! ¡Felicidades hermanos también! ¡Gracias a Tex! ¡Gracias carnal, gracias! Para ti es... Estas son las malloritas que cantaba Rey Lavi Ay por seria de tu salto te las cantamos ¡Ataaa! Lo hacemos como la pizza Sí, está bien Pero nunca al estilo rockero se partió ¿Eh? Sí, carnal Ay de queso, ¿verdad? Sí Un favorito Pero tu estas cantando y te hace daño No, si al contrario Te comento que agarrate dos pedacitos y déjamelo Oye amigo, pero tu tambien párate aquí Porque pues no es tu paseo Ya carnal, hay estado Ya carnal, Rosy Oye pero sabes que también el Tex Oye amigo, pero tu tambien párate aquí Porque pues no es tu paseo Ya carnal, Rosy Oye pero sabes que también el Tex tiene que salir carnal ¿Cómo crees? Oye Oye Están mi Tex 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 Porque ahora estamos en la entrevista Más que con un señorón Miguel Ángel Tex Textura Mike Nuestro gran amigo está festejando un cumpleaños Más como baja pues estamos trabajando Pero amigo, de parte de todos Y de parte de tu servidor Greñas Aquí de nuestro amigo Hugo Claro que sí Muchas gracias por todo Feliz cumpleaños de nuestra amiga Rosy Que también su cumpleaños Oye Dos grandes personas Gracias amigo El apoyo Feliz cumpleaños Díganle unas palabras a todos Porque ahora usted está detrás de cámaras Yeah carnal Adelante wey Adelante No pues la verdad es que estoy muy agradecido Es a mi canal Greñas Que nos conocemos hace muchísimos años Dice las primeras entrevistas con la empresa Verá carnal Y Wolf también Que es una leyenda del motociclismo Y Bikers también Que nos hemos trabajado mucho en el asfalto Hemos trabajado Hemos hecho muchas cosas por el rock and roll Y por el motociclismo Antes no se mezclaba mucho rock and roll Te acuerdas de niñas No había grupos famosos que tocaran con los bikers Nosotros dimos la apertura Te acuerdas con Cuervos de la noche Y cuando saliste el lave que renace de las cenizas Te volviste Fenix Yeah Y pues hoy estoy muy contento Con viviendo con mi familia Porque realmente Pues yo como biker Como todos Pues tengo una familia que se llama Oh Jajaja Te dice que no tiene una velocidad mental tremenda eh No pues carnal La verdad es que yo estoy bien aquí